hey guys what's up en este vídeo vamos a ir a la isla dutila una de mis islas favoritas que tiene honduras del departamento de islas de la bahía entonces vamos a comenzar con el día yo En este vídeo les vamos a demostrar cómo podemos llegar a Utila. Recordemos que solamente tenemos dos formas de llegar a la isla, que es por medio aéreo y por medio marítimo. Cuando vamos por medio aéreo tenemos dos opciones, podemos actualizar en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula o en el aeropuerto de la isla de Roatán, su isla vecina, que es la más grande que tenemos en Honduras, que también puede actualizar en ella. Cualquiera de las favorables para ti, porque hay que hacer un vuelo interno desde San Pedro Sula a Utila, o en este caso Roatán a Utila. La otra forma que tenemos, que es marítima, tú la puedes hacer desde el muelle de cabotaje de Ceiba hacia la isla Utila y este tiene un aeropuerto alrededor más económico de alrededor de 55 dólares por persona ida y vuelta. Es la opción que nosotros siempre agarramos porque cuando vamos en grupos tenemos que buscar la forma de economizar y poder viajar de la mejor forma hacia esta isla de Utila. Utila es uno de los destinos favoritos por las personas que quieren certificarse como buzo profesional o en este caso básico. Utila tiene el sistema de que los hoteles tienen lo que es la escuela de buceo y también hospedaje incluido, de lo cual algunas escuelas van de 320 dólares hasta 800 dólares por certificarse como buzo y estos cursos van desde una semana hasta nueve días para certificarse como buzo. Nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de hacer lo que es la escuela de buceo, pero sí hemos tenido la oportunidad de hacer lo que es snorkel en el sistema Recife. Por cierto, Utila pertenece al segundo sistema de recifes más grande del mundo después del sistema de recife australiano. A continuación, les voy a enseñar un poco de lo que son los arrecifes que tiene Utila de este viaje y un viaje que tuvimos anteriormente con unos amigos y vamos a ver las imágenes a continuación. Cabe mencionar que para hacer estas actividades de snorkel y también de buceo tienes que estar en buena condición física. A continuación les voy a enseñar unas tomas que estuvimos haciendo en varios puntos de la isla de lo que va desde Hades Seahorse, que es un museo de reciclaje. También el santuario de iguanas, de esta iguana que se llama Swampert, que es una isla nativa de la isla. Y esto quiere decir que solamente en Isla de Utila podemos encontrar este tipo de especies. También vamos a ir a la playa de Pumpkin Hills, que es la playa donde utilizan las tortugas para poner sus huevos. También tuvimos la oportunidad de visitar lo que es la fábrica de chocolate de Utila. Aquí en esta fábrica hacen lo que es desde chocolate blanco hasta chocolate oscuro y también tienen lo que es helados artesanales, lo cual disfrutamos un helado que nos encantó. Y tenemos unas imágenes que mostrar a ustedes de todos estos lugares y estas aventuras que tuvimos durante este viaje de Utila. Y desastres de prep実écuos montanol. esen,ców o no, se algunas durante este viaje dekt goteces a la salva de comprar mezcla de uitila, y sino a atrás. Es que se ha осв atrás del pointing este realized de muchísima dulce dekraft. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si tienes algún comentario, si tienes alguna sugerencia o duda, por favor, hacedla saber en los comentarios. A continuación, vamos a quedar con unas imágenes que realizamos general de la isla y espero la disfruten. Nos vemos en el siguiente vlog. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.